Hola gente youtube hoy desde hace días aunque nunca les presenté en un video pintamos la casa de color ya que antes vi en otra casa y le pintamos en el mismo color de la antigua casa aquí le pintamos un montón aunque nunca les presenté en un video como era en mi casa por dentro aquí hay cuartos que ya se pintaron aquí hay otros cuartos que ya están pintados aquí están todo lo que nos tardamos un poco en pintar todo esto y después después de pintar todo esto vamos a pintar también la parte esta de las paredes de de afuera que ahorita era de un color azul bueno antes era de un color blanco cuando pintamos antes antes de pintar la casa era de un color blanco así que pobreza es que tenemos esto ese cuadro no lo podemos quitar ya que no es un perdifil y solo lo pintamos pero no pintamos todas estas partes y aquí tenemos y aquí tenemos la cocina que también ya la pintamos y también era de un color blanco bueno toda la casa era de color blanco y les pusimos muchísimas cosas ahora les voy a presentar el patio y este es el patio donde aquí aquí está que ayer lo pintamos ayer todo lo pintamos lo más difícil es quitar aquellas cosas de ahí porque bueno estas cosas de ahí se pueden caer aquí también tenemos todas estas cosas que vamos a usar otro día tal vez o para el próximo año bueno aquí tenemos cosas que ya necesitamos que son cosas muy antiguas cosas muy antiguas como por ejemplo esta pizarra como unos meses que va ahí cosas que ya teníamos antes en la anterior casa y ese era el color que tenía las paredes que pintamos si eran antes este color blanco así que también tenemos todo esto pintado en toda la casa tenemos pintado bueno los cuartos los pintamos de un color celeste o no sé pero se los voy a enseñar todos los los cuartos que dormimos lo pintamos de este color lo pintamos de este color lo pintamos de este color aquí lo pintamos de este color todo esto ahí pusimos pintamos porque porque los otros cuartos aquí están que también ya tienen aquel color y bueno gente youtube me gusta hasta aquí el video por hoy y adiós y y y y y